Al servicio, Cristian Acuña, el otro lado de la red, de Remedio Celeste, Martín Klián. Partido correspondiente a los cuartos de final de Hamburgo. Disfrutando de partido de cuarta que te haría en la sede de comercio. No le falta para Cristian, quien se llevó el primer set por 6 a 1. Ahora está sacando 1, 4 y 15, 30. Apurado, Elian no puede controlar esa evolución. Esto es 20 iguales. Cristian. Que no le sale bien esa smash. Esto es 30, 40 oportunidades de quiebre para Elian. Y segundo servicio. Intento de drop de Martín. Se queda en la red de estos 40 iguales. Estamos viendo un gran partido de tenis. Esa slice del lado del revés que se va ancho. Gente a Acuña. Hemos visto por el lado de Elian utilizar mucho el recurso de la slice de ambos lados. Ahí vemos nuevamente, utilizándonos en la devolución. Game para Acuña, que se coloca 2, 4. Y Elian al servicio ahora, 0, 15. Ambos jugadores con muy buen drive. Como principal golpe. Ahí vemos a Martín. Moviéndolo de lado a lado. Cristian. Intento de drop. Contra drop. Espectacular. De Cristian. 0, 30. Game delicado para Elian. Que repetimos. Tiene ventaja de 4, 2 en este segundo parcial. Pero está Z abajo. No logra darle altura. Cristian. 15, 30. 30 iguales. Un slice que molestó a Cristian. No logra darle la suficiente aceleración para que ese aprieto baje. Ahora el segundo servicio. Para Ilian. Nuevamente la raspa de más. Cristian. Que se enoja a estos 40, 30. Para Martín. Un poco enojado, Cristian. Cuando no le salen las cosas. No. Entonces, 40 iguales. Que se enoja a estos 40, 30, 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 Gracias.